Manejo de cabos Un cote es una vuelta que se da al chicote, al extremo de un cabo, alrededor de un firme, pasándolo por dentro del seno. Adujar es recoger o enrollar un cabo o cable para que no se líe. Tomar vueltas es dar vueltas a un cabo en forma de ochos sobre una cornamusa o vita para hacerlo firme. Hacer firme un cabo es sujetarlo mediante nudos o vueltas. Amarrar por seno es afirmar un cabo a un norai o vita, quedando los chicotes, los extremos, firmes a bordo. Nudos marineros. Deben ser fáciles de hacer y deshacer. En el examen os pueden presentar un dibujo y tenéis que saber qué tipo de nudo es. Una vuelta de escota es un nudo que sirve para unir dos cabos de distinto grosor. Al diámetro de un cabo se le llama mena. Un nudo llano es el que sirve para unir dos cabos de igual grosor. Un as de guía sirve para hacer rápidamente una gaza, por ejemplo, encapillar una marra al norai. El nudo ahorca perros es un nudo corredizo que se forma, pasando el as de guía por el seno del firme. Un vallestrinque sirve para hacer firme un cabo a un palo. Y la vuelta de rezón es un nudo que une un cabo con una argolla. Un vaso. Gracias.